Detrás de un juego infame considerado más perturbador que Euphoria, se esconde una historia muy profunda que no tiene nada que envidiarle a las películas, series o animes más populares. Maggot Bates plantea muchas preguntas sobre la moralidad, el bien y el mal, abriendo la posibilidad de que cada persona pueda analizar este videojuego y tener conclusiones muy diferentes entre sí. Así que hagamos este video popular para que más personas conozcan esta novela visual. Además si deseas conocer toda la historia de este videojuego con lujo de detalles, la tengo aquí en el canal. Es la primera vez en toda la historia de YouTube que alguien cuenta la historia de Maggot Bates, así que te aseguro que es muy interesante. Dicho esto vamos a empezar con este análisis de Maggot Bates, de más está decir que este video contiene spoilers, así que te invito a que veas la historia primero antes que este video. Y prepárense, porque ahora sí, se viene lo turbio. Para aquellos que tenemos un mediano conocimiento en novelas visuales, es muy probable que surjan las comparaciones entre tres de las novelas más fuertes y perturbadoras que han llegado al mercado occidental. Sadistic Blood, Euphoria y Maggot Bates. Estos tres videojuegos no solo muestran imágenes que incomodan al jugador, sino también nos cuentan una gran historia que nos hace reflexionar sobre la psique humana. Euphoria es la novela más conocida de entre estas tres, aunque muchos desconocen la existencia de su formato en videojuego y la conocen más por la animación H, la cual no hace justicia a todo lo mostrado en la novela. Ya sabes que si deseas conocer toda su historia, la podrás encontrar aquí en el canal. Lo que consideramos aterrador y o perturbador varía en cada persona. Todos tenemos diferentes miedos y es por eso que es difícil catalogar, en este caso, la novela visual más perturbadora de todos los tiempos. Sin embargo, no cabe duda que cuando se trata de cantidad en vez de calidad, Maggot Bates es la amplia ganadora de las antes mencionadas, siendo Sadistic Blood una versión corta de lo mostrado en Maggot Bates. De hecho, ambas novelas comparten similitudes en su historia, como lo es la cacería de un ser no humano, por lo que verás la falta de empatía de la raza humana hacia otro ser, que en ambos casos es considerado el enemigo número uno de la humanidad. En Sadistic Blood se hace cacería a las chicas vampiro y en Maggot Bates a las brujas. Dicho esto, hablemos del nivel de perturbación mostrado en Euphoria, que a mi parecer es ligeramente inferior a las otras dos novelas, pues Euphoria más que enfocarse en la destrucción de un ser vivo, se enfoca más en dar rienda suelta a los gustos más extraños del protagonista, mostrándonos así imágenes realmente asqueantes, que por cierto, no aparecen ni en Sadistic Blood ni en Maggot Bates, novelas que están más enfocadas en el gore. Maggot Bates es una novela que quitando lo turbio, nos presenta una historia interesante, que nos hace sentir toda clase de emociones, aunque cabe resaltar que las escenas choqueantes son necesarias para transmitir el mensaje que tiene el videojuego. La novela visual se toma el tiempo de explicar la mayoría de los detalles y trasfondos de sus personajes, dejando así pocos cabos sueltos. La historia tiene como protagonista a Sunuga Shogo, un ex policía misterioso, frío y sin emociones, que al avanzar en el juego, conoceremos sus motivaciones y que lo llevó a ser un hombre que no tiene reparos en sacrificar a sus colegas para lograr su objetivo. Sunuga Shogo era un niño que soñaba con ser un héroe y proteger a los más débiles. A lo largo de su infancia, fue aprendiendo que un héroe está limitado por las normas de la sociedad que impiden el uso de la fuerza bruta, poniendo complejos sistemas de justicia de por medio para castigar a un individuo. En la vida real, no existen los héroes ni villanos, pues cada persona tiene un concepto distinto de lo que es bueno o malo. Algunas personas castigan y otras perdonan. Algunas personas desean dar una segunda oportunidad, mientras que otros piensan que la fuerza bruta es la solución. Sunuga era partidario de esto último, pero más pronto que tarde, la sociedad reprimió sus deseos. Ya en la adolescencia, encontró el escape perfecto, aprendiendo artes marciales y uniéndose a la policía. Al ganar experiencia, este subió de rango, formando parte de la unidad especial policial, quienes más tarde, se vieron envueltos en una misión, donde todos perdieron la vida, a excepción de Sunuga, quien pierde la conciencia y queda en coma por cinco años. Al despertar, el hombre ya no era el mismo, y aquel deseo de servir y proteger, fue transformado en un deseo de venganza e incumplimiento de las reglas, para eliminar al mal de este mundo. Uno de los puntos destacables en la historia, es la constante comparación y contraste entre conceptos e ideas. El juego no es sutil a la hora de dar el mensaje, mostrando escenas brutales, seguidas de escenas suaves, personajes con deseos de destruir a los demás, seguido de personajes con deseos de ayudar y hacer el bien por la humanidad. Un ejemplo de ello ocurre cuando se muestra la historia de Toko, una joven estudiante a quien siempre se le ha dado todo, desde lo material hasta un amor incondicional. La joven crece amando la vida y creyendo en un mundo idílico, donde todo ser hace el bien. Ella crece en una burbuja, protegida de la verdadera maldad humana que momentos después es mostrada al jugador. Aquella joven desconocía que no es necesario ir tan lejos para conocer el verdadero infierno, pues en la tierra existen lugares donde las personas cometen actos barbáricos, esto sea a raíz de la necesidad o por el simple hecho de que pueden dar rienda suelta a sus instintos si no hay nadie que los castigue. Ese infierno es mostrado en la novela y se llama Kanto, el pandemonio ubicado en Japón. Una ciudad sin reglas donde se reúne lo peor de la humanidad. Los contrastes del juego van más allá, teniendo incluso ideas y comentarios feministas, donde por una parte se muestra la maldad del hombre y la vulnerabilidad de la mujer. Como ejemplo tenemos un diálogo que parafrasea una de las frases más infames de la activista Andrea Dworkin. El miedo de toda mujer es el de ser vio y aprovechada. En una escena de la novela, la bruja Sandy le muestra a su hermana Irene el terrible destino que le espera por el simple hecho de ser mujer. Ellas observan en un monitor lo que le ocurre a una de sus hermanas, quien está siendo aprovechada por un magot, un ser repugnante a quien instintivamente las brujas temen. Sandy le susurra al oído a Irene. Da un buen vistazo. Ese es el destino de cada bruja. Eso es lo que conlleva ser mujer. Especialmente una que es muy bonita. Voy a ser ultrajada. Voy a ser abu... Voy a ser oprimida. La mujer vive con ese miedo toda su vida. El juego nos muestra el constante abu a la mujer. Sin embargo, no podríamos decir que ese es el mensaje que el juego quiere dar. Como bien lo dijimos antes, este es un juego de contrastes y precisamente la historia de Maggot Bates, a pesar de dar en ocasiones un mensaje profeminista en su vertiente más radical, también hace contraste a esta idea en diversas formas. Las mujeres pueden ser fuertes, pero también pueden abusar de los demás. Los hombres pueden ser débiles y también tienen la virtud de proteger a los demás. A lo largo del juego, vemos estos matices, principalmente en el arco final de la ruta verdadera, donde observamos el amor incondicional del hombre a la mujer y la fortaleza de la misma. Shimon, el fiel sirviente de la antagonista principal del juego, llamada Jane Doe, renuncia a todo para estar con ella. El protagonista del juego, a quien se le ha mostrado a lo largo de la aventura como un depresivo y cruel héroe, al final logra redimirse, quedando al desnudo ante lo que más ama y desea proteger en la vida. Su amada Carol, este, entrega su alma para que ella pueda volver al mundo real con un cuerpo humano. Por último, las brujas quienes principalmente han sido aprovechadas a lo largo del juego, finalmente son mostradas como mujeres fuertes, pero no en un sentido de fuerza bruta, ellas se convierten en heroínas que protegen y ayudan a los demás. El juego explora principalmente la idea del agape, un término usado en el cristianismo para referirse al amor hacia Dios, el amor de Dios hacia la humanidad y el amor de autosacrificio que pueda sentir una persona hacia los demás. Constantemente vemos esta idea plasmada en la novela, cuando Shogo se sacrifica para dar vida a Carol, el amor de Shimon hacia Jane Doe y el amor de la misma hacia la humanidad. En el transcurso, se cuestiona el verdadero significado del amor y sus formas de demostrarlo. Esto visto con más claridad en el final normal del juego, cuando la bruja Jane Doe, convertida en el nuevo dios, decide transformar a la humanidad en seres incapaces de violentar a otros. La paz reina en el mundo, pero esa actitud pacífica desprotege a la humanidad del mal exterior, haciéndolos dependientes de su diosa. Cuando el espíritu de Carol vuelve al mundo, ataca a las personas, anhelando lo que ellos tienen y de lo cual se le despojó. El amor. Con este final se dejan varios mensajes, como lo es el sacrificar la felicidad de unos cuantos para un bien mayor. Las brujas tuvieron que sufrir y sacrificarse para el bien de la humanidad. Uno pensaría que es lo correcto. La antagonista del juego crea un infierno en la tierra para un bien mayor, dar a la humanidad la paz que tanto ha deseado, sacrificando la felicidad de sus hermanas, tal cual Jesucristo se sacrifica por el bien de la humanidad. Algo de lo que se hace e hincapié constantemente en el juego, el cual no está de más decir, critica fuertemente a la religión cristiana, ya sea por el sacrificio en vano de Jesús en la cruz, el cual no trajo la paz que tanto se anhelaba, o ya sea en su forma más común, el fanatismo religioso expresado en la novela a través de Valentino. Un hombre que no tiene compasión hacia las personas que cometen pecado y van en contra de su ideología. Con esto, ambos finales de la novela dejan un sabor agridulce, ya sea en el final normal cuando la humanidad alcanza la paz, pero las brujas son despojadas de lo que más quieren y no obtienen redención, sirviendo únicamente como herramientas para alcanzar dicha paz, sufriendo desde que eran humanas hasta su existencia como brujas, incluso ahora que trascienden el espacio físico. También tenemos un final agridulce en el segundo final, cuando la humanidad sigue con los mismos defectos, eliminándose los unos a los otros. Las brujas obtienen un final bueno, convirtiéndose en heroínas, pero se sacrifica la felicidad y existencia de nuestro protagonista, mostrándonos así una vez más los contrastes que tiene este juego. ¿Qué es lo correcto? El concepto del bien y el mal no son universales y dependen de cada persona. Ahora pasemos a ver algunas curiosidades y puntos importantes que presenta la novela. Una de las cosas que más me llamó la atención es que varios de los fondos usados en el juego son reciclados de la novela visual Euphoria, y es que ambas novelas fueron hechas por la compañía Clock Up. En Maggot Bates, en una escena se cuenta la historia del estudiante Toko. Aquí vemos de fondo un salón de clases que es idéntico al mostrado en Euphoria. La otra escena donde noté este detalle, es cuando la misma Toko está atrapada en un sótano, junto con las demás chicas. Aquí vemos este otro fondo que es idéntico al mostrado en Euphoria, en la parte donde Keiske despierta en un búnker, una vez que escapa de las instalaciones. Otra curiosidad relacionada a lo anterior, es que el tono de Euphoria fue bajado unas rayitas para que no fuera tan perturbador, y no se le diera un rating muy alto a la hora de clasificarlo para su venta. Maggot Bates, vendría siendo la novela que Clock Up, hizo cuando no se limitaron por la censura. Otra cosa que leí por ahí, es que supuestamente Maggot Bates, es la novela visual con el mayor número de gustos extraños, por no decir esta palabra. Aunque creo que más bien esta es una idea equivocada, pues una vez jugada la novela, me parece que Euphoria tiene una mayor variedad de gustos que la propia Maggot Bates. Creo que esta idea surgió a raíz de que la descripción del juego en páginas web menciona que ésta ganó el premio a los MOE Awards del año 2015, como el juego número uno en cuanto a gustos extraños. Esto no necesariamente significa que tenga una mayor cantidad que otros juegos. Busqué información sobre este premio, pero no encontré casi nada, solamente encontré la descripción de los premios, los cuales dicen, son otorgados a los juegos MOE lanzados para PC, o sea juegos con personajes de anime, y que éstos no se limitan únicamente a los juegos aptos para todo público, tomando en cuenta también a los juegos más 18. Si hay algo que he notado que hace especiales a las novelas visuales, es su soundtrack o la música utilizada. Sayanouta, Euphoria, Doki Doki y You and Me and Her, por mencionar algunas, tienen excelentes bandas sonoras y suelo utilizar su soundtrack en los videos. Todas estas novelas fueron hechas por grandes estudios japoneses, a excepción de Doki Doki, que vendría encajando más en el ámbito de los juegos indie. Estos últimos, cuando se trata de novelas visuales, no suelen tener buena música, pues los creadores al no disponer de mucho tiempo y al tener bajo presupuesto, suelen optar por usar música sin derechos de autor, en vez de crear sus propias canciones. Algo que noté en Maggot Bates, es que la música no me pareció nada especial, es decir, cumple su función, pero no destaca en lo absoluto, salvo el soundtrack número 28, o al menos así aparece en YouTube. Esta canción me gustó bastante, pues me recuerda a las canciones usadas en Sayanouta, cuando el personaje está pensativo o nostálgico, y precisamente en Maggot Bates, se usa en escenas así. Otra curiosidad en torno a la música del juego, es que hubo una escena en donde a las brujas, se les hacían toda clase de cosas en contra de su voluntad. En una de esas escenas, el juego usaba una música como religiosa y calmada, esto le daba un sentido mucho más bizarro a la escena. Cabe decir que todo esto no es casualidad, es decir, la música poco destacable, es debido a que la novela usa música de uso libre, esto es poco común en una novela visual que no es indie, aunque pensándolo bien, no lo es tanto, considerando que reutilizaron las imágenes de su propia novela, Euphoria. Así que, mi sentido arácnido que suele prestar atención a la música de un videojuego, estaba en lo correcto, al notar lo poco destacable del soundtrack. El siguiente punto es uno que no puedo explicar del todo, y es que si habrán notado, en la novela se presentan dos brujas Jane Doe en todo momento. Una está flotando en el abismo crucificada, mientras que otra se encuentra en el mundo físico. La mayor parte del tiempo está junto a Shimon, debido a que Jane Doe se le aparece varias veces a Sunuga, y que este, en el acto final, le remueve la cabeza, y ella sigue con vida. Podríamos decir que Jane Doe, es diferente a las demás brujas, y que más que tratarse de un ser físico, es como una clase de espíritu, que puede aparecer y desaparecer en cualquier parte de la ciudad. Lo curioso es que en el final del juego, Carol se vuelve en un espíritu, y es capaz de manifestarse en el mundo físico, esto debido a los sentimientos hacia Sunuga, y ya que estamos aquí, aparte de la moralidad, los sentimientos son de las cosas más importantes del juego, el cual nos trata de decir, que debemos de tener empatía hacia seres vivos que supuestamente, no son capaces de amar. Además se explica que Carol, a pesar de no tener la capacidad de embarazarse de un humano, pudo hacerlo en el final verdadero, gracias a que Shogo correspondió sus sentimientos, algo que no ocurrió en la primera ruta, pues Sunuga estaba cegado por su obsesión de venganza, ignorando por completo sus verdaderos sentimientos. ¿Recuerdan que en un video mencioné que en la primera ruta, a la hora de la intimidad, Shogo se lo hacía a Carol de manera brusca? Era debido a este bloqueo mental, que le impedía tener empatía hacia las brujas, y por ende notar que desde ese entonces, ya estaba enamorado de Carol. Algo que podemos añadir a la infinidad de cuestiones morales que presenta el juego, es que el bien no puede existir sin el mal, y viceversa, y que cada ser es libre de decidir lo que, en sus ojos, es lo correcto o no. Esto se ve con más claridad cuando Sunuga se da cuenta que, eliminar a las brujas, es incorrecto, pues en realidad, está eliminando a las chicas que intentó salvar hace 7 años. Algo que podemos añadir a esta cuestión moral, es el propio final del juego, en el que los roles se invierten, y Jane 2 se vuelve la heroína, mientras que Carol se vuelve en la villana. O al menos eso aparenta, pues es cuestión de cada jugador decidir lo que es correcto o no. Además, si te lo preguntabas, en este final, Jane Doe no puede detener del todo a Carol, pues es su sufrimiento lo que le permite a ella, tener el control sobre la humanidad. Algo que pasé por alto, es el hecho de que Sunuga fue reclutado por la policía, gracias a sus tendencias hacia el uso de la fuerza bruta. Esto se ve en los recuerdos del protagonista, cuando en el viaje escolar, visita el dojo de artes marciales, a un lado de la jefatura policial. Ahí el jefe policial, Ego, lo observa, y se da cuenta que es un buen prospecto para formar parte de su equipo. Otra curiosidad muy similar a una que vimos en el Iceberg de Euphoria, dice que, a la hora de que los actores de voz grabaron sus líneas para el juego, se llamó a la policía, debido a que una de las tantas escenas perturbadoras del juego, le pedía a la actriz de voz, que gritara con todas sus fuerzas. Los vecinos de las instalaciones escucharon estos gritos y creyeron que estaba sucediendo algo de verdad. Esta otra curiosidad, es la que más me sorprendió, pues no recuerdo que se haya mencionado en el juego, y si fue así, lo pasé por alto. Esto lo supe gracias a la página de Tropedia, de Maggot Bates. Ahí se menciona que supuestamente la forma humana de Sandy, vendría siendo la de la monja alemana. No sé cómo demonios llegaron a esa conclusión, pero es bastante interesante si es que fuera real. Hasta aquí el video del día de hoy, espero te haya gustado, y si es así, no olvides dejar tu pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, te invito a que le des un vistazo, puede que te agrade el contenido y te suscribas. Sin más que agregar, me despido y nos vemos hasta la próxima. Adiós.